La más alta calidad en audio y video, Zorrito Palpa Producciones Grabación, filmación y edición profesional en 4K, HDR, Blu-ray y DVD para todo tipo de eventos 1, 2, 1, 2 1, 2, 1 1, 2, 1 1, 2, 1, 2, 1 1, 2, 1, 2, 1 One, two, 1 1, 2, 1 1, 2, 1 1, 2, 1 2, 1, 2 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 El Reboin Buena ruta! Que pasaste, papiño, la 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 ruta! Para sentir el público adolescente que está compartiendo la calor, el amor, hoy insuficiencia patronal, el honor del fuente patrón, con la función de Baja Marquilla y la vida. Baja Marquilla y la vida 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 ¡Está caspando los peces mexicanos! ¡Gracias! 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 Señoras y señores, de esta manera, hacer mi presentación, recortando el alinejo, con los pasos, las unidades de originalidad de Cajamortilla, Cajamortilla, Piedocillo, Cajamortilla, una, pero muy distancia. Díselo. Gran Chuto. Gracias, Piedocillo, el muestro de la arte de ceremonia. Acá, acá estoy. ¡Al resto, Chuto! ¡Pues a estar, por favor, público presente! ¡Nos vamos para el rey viejo de la mayordomía! ¡El señor Antonio García Gostos y de Paja Jornal Ramos Santo! ¡El señor Antonio García Gostos y de Paja Jornal Ramos Santo! ¡El señor Antonio García Gostos y de Paja Jornal Ramos Santo! ¡Acá estoy junto! ¡Acá estoy junto! ¡Acá estoy junto! ¡Acá estoy junto! ¡Las madrugas de Cristina! ¡VenDS found! ¡Las madrugas de스트! ¡Fan a pie! ¡Adiós победino! ¡Fan a pie! ¡Fan a pie! ¡Fan a pie! ¡Gracias! 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 Música 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 Camerones de la Camerotanía del Pacífico, Miramos, Nueva Líctez de México. En Cajamartina, Jerez, hay talento, hay futuro en Cajamartina. En Cajamartina, Jerez, hay talento. ¡Hola muchachos! ¡Hola muchachos! ¡Cállelo! ¡Hola muchachos! ¡Hola muchachos! ¡Hola muchachos! Que ya el tiempo está por cumplir! ¡Hola muchachos! ¡Motorita! El tiempo está... ¡Cintillo! ¡Hola muchachos! ¡Hola muchachos! ¡Hola muchachos! ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!